Hola, buenos días. Bienvenidos al último webinar de este mes, Microsoft Azure, detección de vulnerabilidades. Mi nombre es Cintia Padilla, representante del área de mercadotecnia de Grupo Mijesa, y en esta ocasión nos estará acompañando uno de nuestros especialistas del área de Consulting Services, Oscar Ramón, quien cuenta con nueve años de experiencia en infraestructura, virtualización y cloud, y actualmente se encuentra trabajando en Microsoft Azure, IaaS y PaaS. Bienvenido, Oscar. ¿Qué te parece si damos inicio al webinar? Claro que sí, Cintia. Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a este webinar sobre seguridad en Azure, y lo vamos a enfocar en temas de detección de vulnerabilidades con una herramienta que se llama Azure Security Center. Bien, pues bueno, como sabrán, este webinar va enfocado, como lo mencioné, a temas de vulnerabilidades. Y cómo aborda Microsoft el tema de vulnerabilidades y seguridad en Azure? Bueno, lo hace a través de una plataforma llamada Azure Security Center. ¿Qué es lo que, o qué es esta plataforma? Bueno, es un servicio. Este servicio ya viene incluido en las suscripciones de Azure. Es un servicio. Es un servicio nativo y básicamente es un portal que se debe habilitar para que las cargas de trabajo que ya se tengan en Azure o que vayan a ser construidas en Azure puedan tener esta protección. ¿Protección en qué sentido? Más adelante se va a deslizar este esquema, pero a un grosso modo se basa en temas de seguridad de los recursos, entender que las cargas de trabajo, para qué están diseñadas, para qué están diseñadas, cómo las podemos proteger, ofrece un esquema de monitoreo para nuestra audiencia, quien ya tenga experiencia con Azure. Azure tiene un módulo aparte también, bueno, aparte de Azure Security Center, pero también incluido en Azure que se llama Azure Monitor. Azure Monitor. No hablamos de este monitoreo. Azure Monitor va enfocado en temas de umbrales, en temas de performance, en temas de métricas sobre los recursos. Este monitoreo es un monitoreo basado en seguridad, basado en políticas y configuraciones hacia las cargas de trabajo. Y por cargas de trabajo, entendemos que pueden ser máquinas virtuales, redes, cuentas de almacenamiento, incluso aborda también lo que son accesos, cuentas de acceso y servicios en plataforma IaaS y PaaS. ¿Qué hace Azure Security Center también? Pues bueno, la detección de estas amenazas. Se basa de ciertas herramientas para verificar configuraciones, patrones de comportamiento y en base a todo esto, Azure Security Center va a generar un best practice de todas estas mejoras que se puedan aplicar o correcciones que se puedan aplicar a sus cargas de trabajo en la nube. Al final de la presentación vamos a entrar en un tema de preguntas y respuestas. Entonces, conforme vayamos avanzando, podrían ir generando sus preguntas y compartirlas al final de la sesión. Bien, ¿qué aborda o en qué se enfoca Azure Security Center? Los principales temas que aborda, como lo mencioné, son cargas de trabajo. Se enfocan estos temas porque son los esenciales o los urgentes para los profesionales de TI y desde luego eso conlleva hacia los usuarios finales. En las cargas de trabajo, como lo mencioné, se erige por estándares y procedimientos. Si hay una máquina virtual, Azure Security Center ya trae precargado algunos esquemas de seguridad para máquinas virtuales. Si es una máquina virtual que detecta que funge con servicios web, te va a hacer la recomendación de puertos, de protocolos. Si es una máquina virtual que cuenta con cargas de trabajo SQL Server, te va a hacer las mismas recomendaciones dependiendo el escenario de estos servicios que tú ya tengas. Azure Security Center provee toda esta parte evitando que la gente de TI se tenga que generar de forma manual un esquema, un paso a paso de mejores prácticas, un paso a paso de que tienen que revisar, porque eso deja entonces a la deriva que la gente de TI pudiera no prestar foco a puntos muy puntuales. ¿Qué puede pasar? Los que nos dedicamos a administrar o implementar plataformas, siempre tenemos en radar, oye, hay que bloquear los puertos, oye, hay que asegurar las conexiones con un certificado. Y normalmente ese siempre es el foco, ¿no? Pero puede pasar algo tan básico que asumimos que los discos de la máquina virtual tal vez no están cifrados. Entonces, ¿qué hace con las cargas de trabajo Azure Security Center? Ya te provee un conjunto de plantillas para que tu profesional de TI o administradores tengan a la mano todos los recursos necesarios para auditar estas cargas sin perder el foco ni de las menos ni las más importantes. ¿En qué otro enfoque tiene la parte de los ataques? Yo mencioné en el slide anterior que Azure Security Center también convive con servicios IaaS y PaaS. De lado de los servicios IaaS, pues podemos tener escenarios donde tengamos web services o app services que estén publicados al mundo, ya sea por un puerto HTTPS o por un puerto homologado con un certificado. Y todos estos servicios que estén expuestos al mundo son vulnerables. ¿Qué hacemos normalmente? Pues bueno, podemos homologar puertos, hay infraestructuras que dentro de la infraestructura tienen algún mecanismo de redirección de puertos y demás. Aún así, es un punto de vulnerabilidad. Azure Security Center hace un escaneo de todos estos servicios que pudieran estar expuestos y va a ser una recomendación de cómo protegerlos. Y algo que llama actividades de seguridad, que son tener un esquema de alertas para los entornos. ¿Qué pasa si hay un servidor que pudiera estar comprometido y esto hace que su performance se incremente, empieza a generar latencias en la plataforma, en la aplicación? Azure Security Center tiene la capacidad con sus protocolos de detectar todas estas anomalías en los recursos que él ya tiene, porque Azure Security Center es una plataforma que detrás de ella trae mecanismos de inteligencia artificial. Entonces, él ya sabe los comportamientos. Entonces, cuando detecta algo anormal, está diseñado para también administrar y generar alertas para los responsables de TI. Vamos a hablar de algunos desafíos que viven día a día ustedes como clientes de las compañías. Uno de los primeros desafíos es que la gestión cada vez se distribuye más. Tiene su área de TI y normalmente tienen a la gente que se dedica al desarrollo, tienen a la gente que se dedica a administrar, tienen al grupo de sysadmin de ciertos aplicativos o ciertos desarrollos, tienen a la gente que administra sus bases de datos. Azure Security Center tiene plantillas, tiene escenarios para la protección de cada uno de estos grupos de servicios. Ustedes no tendrían que preocuparse por temas de cómo voy a cifrar una base de datos, cómo sé que con las configuraciones que mi administrador o que mi arquitecto diseñó para los servicios que ya tengo, pues no pueden ser vulneradas. Bueno, Azure Security Center, por eso menciona que se distribuye, porque puede atender estos diferentes escenarios para hacer desde assessment, un health check y recomendaciones para cada uno de los servicios que ya se tenga. Bien, los centros en las nubes son dinámicos, sí. Día a día se van implementando nuevos mecanismos, nuevos servicios para quienes ya tengan servicios en Azure. Van a darse cuenta que en el marketplace constantemente se están sacando nuevos servicios. Hasta hace poco, por mencionar un ejemplo, no se tenía un servicio, por ejemplo, SFTP en la nube como plataforma. Ahora ya se tiene. Esos servicios, al ser servicios PAS, entran también en el esquema de la protección que ofrece Azure Security Center. Y en el tema del último desafío, que habla de nuevos enfoques y que ven signos de pesos y demás, esto está enfocado a que la mayoría de las empresas siempre reaccionan a un ataque cuando ya lo sufrieron. Porque todavía no tenemos el 100% de la adopción y la cultura de empezar a hacer la protección adecuada, no conforme vayamos en la marcha, sino desde que sabemos que vamos a lanzar un nuevo servicio, una nueva aplicación, una nueva infraestructura. Azure Security Center puede incluso desplegarse con mínimos servicios. No necesitas una infraestructura muy grande. Podríamos tener aquí audiencia que diga, oye, pero yo tengo una infraestructura pequeña. ¿Es factible poner Azure Security Center? Por supuesto que es factible. Más adelante se va a comentar temas de costos, pero inicialmente les podría mencionar, hay una versión free que hace el assessment y bueno, trae algunas limitantes, pero cuando menos te da la visión de cuáles son los puntos de mejora que tienes en tu infraestructura. Entonces, volviendo al tema, comprometer un servicio, perder información, siempre va a ser números rojos, siempre va a ser pérdida. Entonces, Azure también está pensando en temas de costo-beneficio. Bien, entramos en algo que se llama el círculo de seguridad de Microsoft, que está basado en tres puntos principales, la operación, la tecnología y los socios, los partners. Este círculo se va a empezar a desglosar en ciertos puntos importantes. El primer punto que vamos a hablar es el punto de la operación. ¿Por qué la operación? Siempre he sabido que los clientes tienen proyectos en puerta, tienen su día a día, tienen delivery, tienen soporte. Entonces, todavía sumar la labor de tener que estar operando la parte de seguridad, pues creemos que es un poco excesivo. Azure Security Center ya hace la parte de la operación. No solo la hace la plataforma como tal, detrás de la plataforma ya hay personal de Microsoft que se está dedicando a mantenerla y a mejorarla. La versión que hay hoy de Azure Security Center no es la misma de hace año y medio, por ejemplo, porque la gente de operaciones ya se está encargando de irla actualizando. Azure Security Center, dentro de sus normas, tiene un banco estándar donde se va recopilando y se va actualizando en temas de los últimos ataques en ransomware, vulnerabilidades, ataques de detención de servicio, por mencionar algunos, para concentrar en una base de datos que pueda hacer que Azure Security Center esté al día. Como la base de datos de un antivirus, cuando la actualizan, cuando la tienen al día y están protegidos, Azure Security Center hace lo mismo. Por eso es que ellos absorben la operación. El otro punto de este círculo de seguridad es la parte de la tecnología, que es el más extenso y que quizás a muchos de ustedes de la audiencia les va a hacer sentido. Vamos a hablar un poco más técnico y bueno, en la parte de la tecnología hay cinco áreas de mejores prácticas. Azure protege en cinco niveles la infraestructura, desde el acceso, desde los datos, la parte de red, la parte de las amenazas y la parte de la administración. Son las cinco mejores prácticas que la tecnología que ofrece Azure Security Center y que ofrece Microsoft están disponibles para soportar su operación. En la parte de identidad y acceso, va de la mano con temas de acceso a plataforma, acceso a los recursos, acceso a los servicios que se tengan publicados. Azure, al ser de Microsoft y Microsoft, al tener algo tan básico pero tan potente como lo es el directorio activo, emuló en Azure las mismas características. Tenemos inicios de decisión seguros, inicios de decisión por single sign-on, tenemos autenticación por múltiple factor, tenemos algo que se llama acceso basado en roles, que básicamente es, yo tengo una suscripción en Azure y yo tengo administradores, tengo desarrolladores y yo solamente quiero que ciertos elementos de mi personal tengan ciertos privilegios y ciertos permisos son muy puntuales a grupos de recursos, a elementos en específicos y sobre todo que no puedan hacer más allá de lo que se está permitido. Reiniciar una máquina virtual, cambiar el código de una aplicación, toda esa parte la podemos hacer con el control de acceso basado en roles y desde luego pues la protección de identidad. Tenemos formas de bloquear accesos, de bloquear cualquier tema de lectura y escritura sobre los recursos y la parte de gestión de identidad de accesos no está casada solamente con Azure. Para nuestra audiencia, quien tenga también servicios de Microsoft 365, les hará sentido también el tema de el login al portal, puede ser a través de un servicio federado o directamente al portal de Azure. Esto no está casado con la plataforma de Azure, esto está abierto para lo que es la plataforma de Microsoft 365 como Azure. En cuanto al tema de aplicaciones, bueno, hay dos escenarios, algo que se llaman datos estándar, que pueden ser datos inactivos o en tránsito. ¿A qué se refiere esto? Datos inactivos, yo puedo tener un file server depositado en Azure, pero simplemente como histórico. Es decir, no es información que se está escribiendo constantemente o información que sufra cambios o a la que yo tenga que acceder de forma periódica. Entonces, esto llamamos datos inactivos. ¿Qué ofrece? Pues desde luego la parte de cifrado. Hay otros puntos que se mencionan más adelante, pero desde cifrado, temas de acceso y privilegio. Otra parte que es el tránsito de la información. ¿Cómo viaja la información que yo tengo? Hay muchos estándares, simplemente de protegerla con un certificado, usar protocolos como HTTPS y también incluye la parte del canal por donde viaja la información. Yo sé que está viajando en un canal seguro. ¿Usted puede tener esa cerveza? Sí, porque más adelante vamos a hablar de algunos puntos que ofrece Azure para asegurar el tránsito de la información y la información de datos en uso. ¿Qué puede ser? Un storage que constantemente tiene acceso, que está recibiendo datos, que está transaccionando. Podemos hablar de un servicio de SQL Azure, un servicio PASS, donde la base de datos siempre está generando, generando y generando y escribiendo en la base de datos. O puede ser una máquina virtual, con muchas transacciones. Esos escenarios siempre pueden estar protegidos desde la inscripción de disco, la inscripción del storage, el cifrado de la información, la generación de llaves de acceso y hasta un mecanismo que se llama endpoint, donde tú puedes habilitar el acceso a los recursos de algún punto en específico. Entramos al tercer escenario de estas cinco mejores prácticas. Recordemos que estamos de la parte del círculo de seguridad, estamos en la parte de la tecnología y vamos a hablar de temas de red. Como yo les mencionaba hace un momento, Azure protege la identidad, protege los datos, pero al ser una infraestructura, los principios de comunicación básicos siguen siendo un medio de red. Entonces, ¿qué pasa? Azure ya trae elementos, no sé si alguno de nuestra audiencia en su infraestructura tenga alguno de estos elementos y ya se familiarice con ellos, pero en dos grupos, que es la protección de aplicaciones, Azure tiene protección contra ataques de denegación de servicios. Azure tiene aplicaciones que pueden fungir como firewall, que pueden fungir como balanceadores de carga y dentro de los mismos se pueden generar reglas de bloqueo o permitir servicios. Puedes generar configuraciones para que tú puedas montar un certificado. Aquí hablando en la parte de web de aplicación firewall, que puedes meter certificados y todas estas herramientas tienen el propósito de evitar cualquier vulnerabilidad, protegerte ante cualquier ataque. Tenemos también la parte de Azure Fireworks, que es un elemento que ya está en producción. Hasta hace por ahí el mes de febrero todavía estaba en preview, ahora ya está en producción. Todos estos elementos los puedes encontrar en el marketplace, repito, no sé si alguno de nuestros clientes ya los tenga y esté familiarizado con ellos. Por ejemplo, en la parte de Azure Fireworks, es igual, un mecanismo muy similar a un firewall conversional, ¿no? Filtrado, denegación de puertos y servicios. También trae algunas configuraciones para hacer NAT, obviamente protección en capa 3 y capa 7. Y en el otro rubro de lo que es la parte de red, estamos hablando de la microsegmentación. ¿Qué podemos hacer? Azure trae un componente que podría ser muy básico, pero es muy potente, que son los grupos de seguridad, Network Security Groups. Que básicamente es un componente en el que tú puedes proteger una máquina virtual o una red completa. Este componente puede ser ligado o asociado a una interfaz de red de una máquina virtual o alguna de las redes o subredes. Aquí básicamente es, funge como un firewall, pero a menor escala. Pero lo que haces, tú puedes generar reglas para permitir puertos, denegarlos, hacer prioridades, permitir o denegar conexiones entre máquinas virtuales, hacia el exterior, hacia internet, evitar que reciban peticiones del exterior y demás. Todo esto lo puedes hacer con Network Security Groups. Y la parte de Service Endpoint, que trabaja de varias formas, las más comunes y las más utilizadas en la práctica. Yo tengo servicios web y yo solamente quiero casarlos a ciertas redes o subredes que también tengo en mi infraestructura en Azure. Puedo también hacer que esos servicios puedan ser accesibles desde una sola IP, desde un rango de IPs, desde algún punto en el exterior, bloqueando cualquier otro punto de conexión. Siempre, como lo he mencionado, evitando dejar una puerta abierta, una ventana, un hueco por el que pueda o que se pueda prestar para algún ataque. En el tema de protección de amenazas, yo mencionaba al inicio, Azure Security Center tiene muchos protocolos y muchos mecanismos basados en inteligencia artificial o machine learning. ¿Qué es lo que hace Azure Security Center para proteger los elementos contra amenazas? Dado que las amenazas día a día son más sofisticadas, Azure Security Center tiene que estar y está al mismo nivel de esas amenazas. Por eso es que se va nutriendo, se va pulando con mecanismos de inteligencia artificial para prever ciertas amenazas. Lo hace para infraestructuras como servicios, plataformas como servicios dentro de Azure y algo que también ofrece Azure Security Center es que puedes vincular cargas on-premise o ya en la última actualización de Azure Security Center, también puede convivir con nuevos de terceros, en este caso con Amazon. Si hay un cliente que tuviera servicios con Amazon y ahora está interesado en esta plataforma de seguridad, en Azure dice, oye, pero la verdad se me complica por temas de servicio, por temas de gastos, por temas de operación, mover mis servicios que tengo de máquinas virtuales en Amazon hacia Azure no hay problema. Azure Security Center tiene la bondad de descargar a un agente para instalarlo en los equipos y que estos puedan ser protegidos. Por eso, si tuvieran equipos on-premise, el agente hace la instalación, hace la configuración, obviamente esta configuración va cifrada para vincular el escenario que está en Azure, donde vive Azure Security Center, con esas cargas que son externas. ¿Qué pasa? Esto también me ha enfocado a que puedes proteger servidores Windows y que conviven con el antivirus que ya está manejando Microsoft, que es Windows Defender, se basa también en acceso a listas blancas, el tema de Machine Learning es cómo le vas diciendo a tu sistema, cómo le vas diciendo a esta plataforma de seguridad qué debe de hacer ante una anomalía. También puede proteger servidores Linux. En cuanto a temas de compatibilidad, si surgiera la duda más adelante lo vamos a tratar, pero básicamente son de Windows de 2018 a 2019 y algunas instrucciones muy puntuales de Linux, pero sí se entiende con el tema de open source. genera también, lo que ya les mencioné, acciones y alertas que no solo llegan al administrador, también genera un registro de todos estos comportamientos y los va abordando en bóvedas lógicas o algo que se llama, trabaja como un correlacionador de eventos y va teniendo también su propia matriz de detección de amenazas. Con esta matriz se pueden ir generando recomendaciones de cara al administrador o a quien opera la plataforma. Esto obviamente va a generar reportes, reportes que pueden ser presentados en temas de mejoras, de saber, ok, tenemos Azure Security Center, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, ¿no? A lo mejor no ha pasado nada y qué bueno, qué bueno que no ha pasado algún tema de vulnerabilidad o de identidad o robo de información. Qué bueno, pero no es deseable que presenten un reporte del antes y después donde en el intermedio pues se hayan sufrido un ataque, ¿no? Al final hay una demo donde les voy a mostrar cómo se ve el panel y se van a dar cuenta de todas las características y las bondades que tienen. Estos reportes pueden ser exportables a Excel o desde Power BI. También otro de los mecanismos de protección de amenazas es algo que se llama Use in Time, que es esto. Tú puedes habilitar el acceso, en este caso, esta característica va enfocada a máquinas virtuales. Tú puedes habilitar el acceso en cierto periodo de tiempo a ciertos puntos de conexión, incluso hasta para ciertos usuarios. Entonces, reduces todos los temas de que el servidor siempre está disponible, disponible para el acceso, no disponible para el servicio. No se confundan en esa parte, no es que si el servidor provee hacia ustedes un servicio, no sé, de timbrado, de almacenamiento y demás, ese servicio va a estar disponible. El acceso a la infraestructura de ese servidor es el que vamos a blindar con esta característica. En la administración de seguridad, Azure, por cada uno de los rubros, ya tiene muchos componentes. Como les he mencionado, para el tema de identidad y acceso, está el pilar de toda autenticación de Microsoft, que es Azure Active Directory. El tema de los roles, la parte de autenticación multifactor, un simple mecanismo. Si yo quiero entrar a mi portal de Azure o mi portal de Office 365, me logueo y me va a llegar una confirmación en código por mensaje a mi celular para autorizar esa autenticación. En el tema de datos, vamos a hablar de que para quienes ya tengan máquinas virtuales, mientras están creando una o si ya las tienen y por ahí a lo mejor alguien ya tiene habilitada el nivel básico de Azure Security Center, está recibiendo un mensaje de que, oye, necesito que encriptes los discos de tus máquinas virtuales. Bueno, es parte de los mecanismos. ¿Cómo se hace esto? Con los componentes que ya te ofrece Azure. Con la parte de Storage Home. Puedes encriptar tus servicios en SQL Azure. Te ofrece una característica que se llama Azure Keep Up. Que básicamente es una bóveda donde tú puedes generar o cargar, si los tienes existentes, certificados, llaves, generar llaves nuevas para los servicios que ya tienes. Y esto va a funcionar como una bóveda donde tú ya las tienes resguardadas. Tienes la oportunidad de blindar tus máquinas virtuales contra temas de eliminación, temas de mover los discos en caso de que quisieras descargar un disco virtual de tu máquina virtual. Toda esta parte ya lo hace con los componentes que te da Azure. En la parte de red, pues bueno, manejamos lo que son temas de BINET, temas de VPN, que es algo que yo mencioné en un slide anterior, ¿no? En la parte del flujo de información, había un punto que decía, también trabajamos con la información que está en tránsito. Ok, ¿cómo sé que mi información, los datos que están viajando, en qué canal están viajando, cómo están viajando, qué tan seguros están? Bueno, los componentes de la parte de red de Azure se entienden con los temas de VPN. Cualquier fabricante, desde luego cada fabricante trae sus limitantes, pero hay muchos casos, no sé si alguno de nuestros clientes tenga el escenario, de tener ambientes híbridos. Entonces, tenemos una VPN side-to-side entre un equipo on-premise de la marca que gusten y los elementos de Azure, ¿no? Que conforman una BINET, la subnet, el gateway, el famosísimo gateway, que a lo mejor algunos si ya lo tienen les hace sentido. Entonces, armamos un enlace punta a punta entre la parte de Azure y la parte on-premise. La parte que les mencionaba, el gateway application firewall, son componentes que ya vienen, que pueden hacer balanceo, que puedes cargar certificados, que te proveen, de acuerdo a la configuración a las necesidades del cliente, te proveen hasta un 99.9% de disponibilidad en el servicio. La protección contra ataques de denegación de servicios. Y otro mecanismo, que es un canal seguro, es la parte de ExpressRoute, que básicamente es un enlace dedicado entre una infraestructura on-premise y el servicio de Azure. ¿Qué difiere de esto a la VPN? Bueno, este, como lo mencioné, funge como algo muy similar a un LAN-to-LAN. El detalle es que hay que comprar el servicio o el canal de LAN-to-LAN con algún tercero. Y este tercero nos va a dar cierta información que ya nosotros configuramos en Azure para generar la conexión entre ambos puntos. Entonces, Azure tiene muchos mecanismos de protección. En la parte de amenazas y la parte de la gestión, pues bueno, ya figura Azure Security Center como tal. Algo para dejar en claro, si les causa confusión. Oye, dices, yo veo aquí por separado todos los componentes, me estás hablando de Azure Security Center y al final aparece Azure Security Center solamente en dos rubros. Sí, aparece al final como una plataforma de gestión, como una plataforma de visión, como una plataforma de administración. Pero todos los componentes previos que aparecen, llámese, autenticación multifactor, Azure Security Bar, VNet, al final de cuentas van a estar monitoreados y vigilados por lo que es Azure Security Center. Desde luego, para la protección de amenazas, Microsoft también tiene sus propios software, sus propias herramientas de antivirus como los Windows Defender. Tienen una malware en Azure para que te puedas proteger todos tus servicios. La plataforma es demasiado completa para dar el mayor nivel de confiabilidad a los servicios y disponibilidad. No olvidemos que vulnerabilidad nos va a llevar a la indisponibilidad de los servicios y la indisponibilidad siempre va a ser costo, siempre va a ser dinero perdido. El último punto, que es la parte de socios. ¿Qué tan importante es para Microsoft que el servicio que va a ofrecer tenga las mejores alianzas para dar un mejor servicio? Por cada uno de los puntos que ya mencionamos, Azure, a través del Marketplace, donde ustedes pueden ir a generar o buscar algún elemento, algún servicio, tiene alianzas con los mejores, con los mejores proveedores, con los mejores partners, en temas de gestión, en temas de protección de datos, en temas de redes, que creo que es el boom. Hay muchos escenarios, yo me he topado con muchos escenarios de clientes que tienen infraestructuras híbridas, donde tienen ya sea un ExpressRoute o tienen una VPN y tienen ahí algún appliance de Palo Alto, algún F5 para balancear, algún appliance de Cisco. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en el Marketplace. ¿Qué pasa? A lo mejor sus áreas de networking o security tienen ya algún contrato de servicios, tienen algunas licencias disponibles y no las están usando? Si quisieran, de verdad, hay infinidad de appliance, de servicios, de socios de Microsoft que se pueden usar. Muchos, obviamente, no van a pedir el licenciamiento propio del fabricante, pero si lo cuentan, bueno, la idea es que lo aprovechen, ¿no? Hablamos en temas de protección de amenazas también, así como está el anti-malware por default de Microsoft, podrían agarrar cualquiera de terceros, ya sea Norton, ya sea McAfee. Y en la parte de seguridad también trae temas de Syslog, correlacionadores de eventos como es Splunk, ya lo tiene, ya lo ofrece, o sea, no está cerrado a temas de yo soy Microsoft y solamente vas a trabajar con mis características, con mis servicios, con mi plataforma. No, esa parte no es la filosofía de Microsoft, al contrario, es hacer alianzas para que a través de los partners se pueda ofrecer un mejor servicio. Bien, en este momento les voy a mostrar cómo se ve el panel de Azure Security Center. Esta demo está basada en un escenario muy básico, muy pequeño, simplemente para que vean dónde encuentro el famosísimo Azure Security Center, ¿no? Yo tengo mi plataforma o mi portal de Azure y jamás lo he visto. No sé ni dónde está, ni cómo se activa, ni cómo se ve. La demo va enfocada a mostrarles cómo se ve, dónde pueden entrar y ya hay dos suscripciones, algo muy importante es que, sin importar el número de suscripciones que tengan, el panel de Azure Security Center va a absorber estas suscripciones para monitorearlas y tenerlas visibles en los temas de vulnerabilidad y seguridad. Bien, aquí tenemos un panel, un panel de Azure. Un panel muy sencillo, muy, igual se van a familiarizar con él. Tenemos máquinas virtuales, tenemos servicios de SQL Server, tenemos empresas públicas, tenemos interfaces de red. Aquí tenemos algunos de los network security groups para, no tengo oportunidad de conocerlos. Bueno, básicamente es donde yo permito algunas conexiones, o deniego algunas conexiones, puertos y protocolos. Ahora, lo que nos interesa es dónde está Azure Security Center. Bueno, en la parte de los elementos de Azure, este que viene aquí con un escudo en verde, que dice Security Center. Aquí me da la parte de esta consola de administración. En una primera instancia, ustedes, si no lo tienen habilitado, todo esto va a aparecer en marca de agua y solamente van a tener la parte de información general. Y ahí van a tener un solo mensaje que es, ¿quieres actualizar tu versión? Bueno, entonces, yo les mencionaba, hay dos versiones. Una versión básica o free, que básicamente lo que hace es generarte un nivel muy básico, como su nombre lo dice, de este portal. ¿Qué habilita únicamente? Las suscripciones que ya tengas habilitadas y te hace o te muestra las recomendaciones de seguridad. Evalúa lo que tiene, lo que tienen en su infraestructura y lo único que hace es mostrar cuáles son los puntos de mejora. No hay, es muy limitada, pero bueno, en algún momento eso ya es una visión. Ya tienen un panorama, ya tienen la vista puesta en, oye, qué tan seguro, qué tan, hablando en temas de compliance, en qué porcentaje estaré cubriendo lo que las mejores prácticas me dicen, ¿no? Yo mencionaba al inicio, pueden hacerlo a mano, pueden sentar a la gente de seguridad, pueden sentar a la gente de consultoría en seguridad y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que hagas un asesme, quiero que hagas un análisis de vulnerabilidad y lo pueden hacer, es correcto y ha pasado, pero ¿por qué hacerlo a mano cuando ya lo pueden hacer con esta herramienta? Bien, ahora, en el nivel estándar lleva un costo, algo que se llama, o el costo más bien es 15 dólares por mes por cada nodo que tú agregues y por nodo, Azure maneja o entiende que un nodo es una máquina virtual, un servicio web, una red, una cuenta de almacenamiento. Eso sería lo que para Azure es un nodo, son 15 dólares por mes por cada nodo que se dé de alta. ¿Qué pasa en esta versión estándar? Ya trae un nivel más amplio de visualización, de protección. En este nivel ya podemos entrar a temas de proteger cargas híbridas. Yo lo mencionaba, no solo cargas en Azure, sino cargas también on-premise o en unas nubes de terceros. Ya te deja administrar la parte de seguridad. Esas directivas de seguridad que te mostrán a nivel básico y que solo te las muestras y no puedes manipularlas o aplicar correcciones, ya viene habilitado. Ya trae un nivel de protección de amenazas más alto para todas las cuestiones que llega a encontrar. Tienes acceso a temas de los reportes, temas de instalar los anti-milewars, las recomendaciones que salgan. Puedes hacer en este nivel estándar temas de visualización de puertos, de servicios, en máquinas virtuales, en app service. Obviamente ya esta es la parte con más poder, con mayor administración. Aquí, ah bueno, algo que les quiero compartir es, puedes probar el nivel estándar por 30 días. Después de esos 30 días, al día 31, si tú no, o si ustedes no cancelan la versión estándar de 30 días, se va a empezar a cargar a la facturación mensual de los servicios que ustedes tengan en Azure. Pero podrían generar esa prueba, igual si al finalizar esta sesión ya les hace más sentido, se quedan con más la inquietud de esta plataforma, se podrían acercar a nuestras áreas de marketing y ellos podrían canalizarnos con nosotros. Por ahí podríamos hacer alguna demo ya en específico. Y básicamente lo que van a ver es este portal. ¿Qué pasa? Aquí, del assessment que va a hacer Azure Security Center, va a sacar un nivel de puntuación. En este caso, para la infraestructura que se montó de pruebas, te va a decir, oye, yo encuentro que tú, para la cantidad de máquinas virtuales, por lo que hay que proteger de máquinas virtuales, tú tendrías que tener una puntuación de 635 y tienes 425. Vamos a ver qué pasa, o sea, ¿qué hay ahí que no está funcionando bien? Ah, ok, mira, yo ya vi que en la parte de procesos, en la parte de redes, en la parte del almacenamiento, pues hay cosas que corregir para que tú incrementes tu puntuación. Algo que yo les mencionaba, yo aquí tengo dos suscripciones. Y las dos suscripciones están siendo protegidas por Azure Security Center. Si yo quisiera revisar algunos de los puntos de los cuales me está haciendo recomendación, puedo entrar de forma muy puntual a cada uno de estos componentes y puedo ver lo que hay que hacer. Por ejemplo, aquí me está pidiendo temas administrativos que vincule Azure Active Directory para los servicios de SQL Server. La herramienta es demasiado poderosa. Te genera ya lo que son la documentación, en algunos casos los pasos necesarios para que puedas aplicar las remediaciones. Va a haber temas muy puntuales, donde incluso el portal te dice, ¿quieres solucionarlo con un clic? Puedes hacerlo. Uno de los ejemplos muy básicos, voy a regresar. Vamos a ver si está habilitado algún anti-malware. Por ejemplo, esta de instalar la protección. Aquí me dice que detecta dos máquinas virtuales y que me está pidiendo que instalar un servicio de protección. El famoso endpoint, como lo conocemos comúnmente, un antivirus, un anti-malware. Yo aquí podría decirle instalar. Me está diciendo que me está proporcionando el anti-malware que ya viene, por favor, de Microsoft. Como cualquier otro componente, pues tengo que aceptar los términos y demás. Y me va a pedir alguna configuración muy básica, ¿no? Si yo quisiera excluir ciertas rutas, si yo tuviera un servidor SQL Server. Y por temas de operación, por temas de performance, ya tengo documentado o ya tengo en visión. De que el escaneo de la ruta de program files y donde está la data o donde están mis backups. Le pegue al performance de mi servidor y de mi motor de bases de datos. Pues obviamente tengo la voluntad de excluirlos, ¿no? O excluir archivos. Podrían ser los MDF o los LDF. Yo podría hacer toda esta configuración. En este caso, son máquinas de pruebas. No contienen nada. Yo voy a instalar por default en anti-malware. Y ahí va a empezar a hacer el proceso. Cosas como estas ya vienen diseñadas en Azure. Podríamos estarnos ahorrando que el equipo de operación o de administración tenga que estar buscando máquina por máquina. En una infraestructura, les gusta, de 50 o de 70 máquinas virtuales. ¿Cuáles sí tienen todos los cumplimientos de seguridad o de mejores prácticas? Temas como estos, temas de redes. Azure Security Center es muy extenso. Los puntos más comunes o los que en la práctica se han atacado son temas de redes, cómputo, que son máquinas virtuales y apps. Y storage para temas de remediación. Igual, sus recomendaciones, las partes que están vulnerables, qué se puede hacer. Por ejemplo, aquí seguramente me va a recomendar que cargue un certificado, que cifre la información. Te muestra la información de cómo puedes hacerlo. Incluso te puede dar las guías de la documentación, donde no solo se sustenta lo que se está haciendo. Te da más contexto de lo que se puede hacer y cómo se debe hacer para solucionar todos estos issues. Pues, de momento, como les mencioné, el tema de Azure Security Center es muy extenso. La finalidad es que ustedes vieran el portal, que les hiciera sentido, que validaran lo que se les platicó hace un momento contra lo que hay en el portal. Y, pues, bueno, tengan ya esa idea, esa noción de que hay ya en Microsoft una herramienta que puede trabajar todos los temas de seguridad y vulnerabilidad. Oscar, ¿qué te parece si pasamos a la sección de preguntas? Igual, si tienen alguna duda, damos unos segundos para que nos compartan sus preguntas. De acuerdo, Cintia. Oscar, aquí nos pregunta Manuel, ¿existen casos de ataque de ransomware a sistemas Azure? Gracias. Como tal, nosotros no tenemos documentado. Microsoft no tiene tampoco documentado. Sin embargo, cualquier servicio que está expuesto siempre es foco, ¿no? De algún ataque. Para eso, Azure Security Center trae más elementos y argumentos para proteger. Los temas de ransomware siempre van de la mano con temas de sistemas operativos no actualizados. Hay un componente adicional que se llama Update Manager que está separado de Azure Security Center. Pero si en la infraestructura de Azure se habilita, Azure Security Center lo va a tomar y lo va a gestionar. Y te va a empezar a generar reportes y alertas de los equipos que no cumplen con los requerimientos de seguridad. Al hacer eso, Microsoft ya te está previendo para temas de ataques de ransomware. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer. Gracias por ver el video. Oscar, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se controla que la actualización se valide? ¿La actualización del sistema operativo o actualización de qué componente? Aquí nos pregunta, creo que es la misma persona. ¿Generan ambientes de prueba? Sí, la versión básica se puede instalar y la puedes tener de forma permanente, obviamente con sus limitantes. La versión estándar, una vez que se activa, tienes un periodo de gracia de 30 días para probar la aplicación. Después de esos 30 días ya es facturable a los servicios. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Al contratar esta solución, incluye alguna capacitación? Directo de Microsoft, no. Cuando se habilita el servicio, ya lo tienes disponible en tu portal. Sin embargo, bueno, mi GESA podría generar ese servicio de cara al cliente en un tema de evangelización. Sería cuestión nada más de ver cuál sería el alcance y, pues bueno, que con el área pertinente se platicara. Ok, la pregunta que nos hicieron de cómo se controla la actualización, que se valide la actualización, aquí me comentan que del sistema operativo. Ah, ok. En la actualización del sistema operativo, como lo mencioné, trabaja de la mano con un componente adicional que se llama Update Manager, que ese, una vez habilitado, también puede absorber lo que es Azure Security Center y te genera reportes, te genera el estado de las actualizaciones, las próximas actualizaciones, el resultado de las mismas, de las actualizaciones que ya aplicaste, que es muy, como es Microsoft, es un reporte muy similar a lo que hace el tradicional WSUS. Ok, aquí hay, ¿qué recomendación se hace para los apaches de Windows? Que luego pueden ser un problema. Las recomendaciones ya vienen precargadas, hay políticas de seguridad, te pueden mencionar desde el tipo de certificado, desde el cambio de puertos, desde temas de cumplimiento de contraseñas, desde la versión que puede detectar Azure Security Center que está instalada de Apache, hay versiones obsoletas que son más vulnerables. Desde ahí, a temas ya más sofisticados, todo lo puede hacer la plataforma de Azure Security Center. Esta te va a mostrar los componentes o los temas de compliance según las cargas de trabajo que tengas. Yo en este caso, en esta demo, que son servicios muy básicos, pues se enfocó en lo que encontró. Si tuviera algún Tonkat o algún Apache, me mostraría todas las características que yo tendría que cumplir para tener el servicio asegurado. Ok, si no hay ninguna pregunta más, procedemos al cierre del webinar. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que si no escucharon el webinar completo, se les estará haciendo llegar mediante correo electrónico La Liga para que lo puedan ver nuevamente. En nuestras redes sociales también estaremos anunciando la fecha del próximo ciclo de webinars del mes de octubre para que estén al pendiente. Nos encuentran como Grupo Mijesa, tanto en LinkedIn, Facebook e Instagram. Por último, les comento que el equipo de mercadotecnia, como comentaba Oscar, los estará contactando telefónicamente para cualquier duda que haya surgido durante la sesión. Y de nuevo, muchas gracias por asistir y nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.